... Domingo 29 de septiembre de 2019. Jockey Club La Paz, Entre Ríos. Se correrá el Gran Premio San Miguel de Arcángel sobre la distancia de 1.200 metros, edición 2019. Grandes Clásicos, La Caja, 5.000. Remate obligatorio 5.000. Incrisión 1.000 pesos. Y la bolsa de premio estipulada es de 150.000 pesos. Para informe de este Gran Premio San Miguel de Arcángel, de 1.200 metros, edición 2019. Contáctese al 3437 40 82 65. O al 3437 60 70 01. Los llamados para el sangre pura de carrera. 5 años ganador de 2. 6 años ganador de 2 y 3. 7 años ganador de hasta 5. Para caballos erradicados en el Tres Ríos o caballo de otra provincia. Por invitación concertada. Vos estás invitado para el domingo 29 de septiembre de 2019. Yoki Culapaz. Entre Ríos se viene el Gran Premio San Miguel de Arcángel. Sobre la distancia de 1.200 metros. Más otros clásicos también. ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina